Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Te recuperaste? Sí, sí Rafa, gracias a la Virgen y a todos los santos Ni yo mismo lo puedo creer, ¿sabes? Justamente estaba hablando con mi médico acerca de este milagro tan grande Ay, Dios mío, gracias a Dios he recuperado toda mi sensibilidad Puedo volver a caminar, estoy tan contento que puedo salir por la calle y gritárselo a todo el mundo Yo no te lo recomendaría igual, ¿eh? Digo Bueno, y cuéntame, ¿tú qué haces por aquí? Este, mirá, no, no sé No sé, en realidad ya no sé a quién pedir la ayuda, ¿sabes? Bueno, conmigo puedes contar para lo que sea Y mucho más ahora que estoy en este momento tan feliz que no le puedo negar nada a nadie ¿Sabes? Es por lo de mi hermanito Bueno, no sé si vos sabés que él está en un reformatorio y no lo puedo sacar ¿En un reformatorio? Ah Oye, pana, pero eso es terrible, ¿no? Sí, ya sé, ya sé, ya sé, es horrible, pero bueno, por eso se me ocurrió que a lo mejor vos podés hacer algo Bueno, mi pana, ya pensaré en algo, ¿no? Mira, yo a Alito lo quiero con todo mi corazón, ¿sabes? Y si algo, algo, es por eso, por ese aprecio que siento por ese niño Este, tú hablaste con Román, ¿le contaste de esto? Sí, sí, pero no puedo hacer nada Ah, bueno Ya pensaremos qué vamos a hacer No te preocupes Bueno, era para eso, no te molesto más Otra cosa Eh, quiero decirle a Caridad personalmente lo de esto, que puedo caminar Te lo agradezco ¿Sí? Sí, bueno Chao, ¿eh? Viejo Viejo ¿Qué pasa? Pará No, que... quiero hablar unas cosas con vos Bueno, pero rapidito que tengo que ir a la cantina, Mario... se nos fue ¿Cómo? ¿Se murió? No, con un diablo, la boca se te ha agonilado, por favor, no, se fue a vivir a Mendoza Claro, no, porque yo no me entero nada, porque, viste, a mí no me comentan nada, ni siquiera los problemas de la familia me comentan Bueno, ¿y qué querés saber? No, nada, ¿cómo quiero saber? Se casa Raquel, si no se casa todos los días, quiero ver cómo están las cosas Y bueno, bueno, está todo bien, bárbaramente bien, este, justamente los chicos ahora están eligiendo a sus testigos, este, Raquelita finalmente se decidió por... por Chapi, por su amiga Chapi ¿Por Chapi? Sí, sí, qué le vas a hacer, qué sé yo, es su mejor amiga, ¿no? Además, la novia es la que elige a la testigo mujer Bueno, sí, pero tampoco hay obligación de que justo elija a Chapi o cualquier otra persona, digo, ¿por qué no se fija un poco en la familia? También porque... Deja, no te digo nada ¿Es idea mía o Claudito está celoso? Hola, Maya Hola ¿Qué haces? ¿Tenés un minuto? Quiero hablar con vos, hace un segundo Sí, pasá, pasá Permiso Yo me estaba por hacer un té, ¿querés uno vos? Un té no, no, te agradezco infinitamente, en serio, no, gracias Bueno, decime, ¿qué pasa? Tuve una agarrada recién, fuerte, con Félix, nos peleamos, así como grosso Y me parece que me fui al carajo, ¿viste? No sé, él me dijo que me quiere como un hijo No sé, yo tengo un mal amo en la cabeza que no sé qué pensar, ¿entendés? Mirá, yo en este momento no puedo hablar mucho, no soy la más indicada Pero lo que sí te puedo decir, lo que sí sé Es que él te quiere mucho Te quiere realmente como un padre Y él cuando se enteró te lo quiso decir enseguida Lo que pasa es que, bueno, inclusive yo estaba ahí cuando recibió la carta Y le sugerí que no te lo dijera ¿Cómo que ni en qué? Vos estabas muy mal, muy mal Y enterarte de una cosa así, en un momento como ese no era... Bueno Mira, vos necesitás a alguien en quien confiar, Lucas Alguien en quien apoyarte Y me parece que esa persona puede ser Félix Él te quiere como si fuera su hijo ¿Qué hace, Claudio? ¿Está el viejo? No No, está en la cantina, así que... Búscalo a ella, agarra quién, ¿sabés? Bueno, pará, boludo No me cerré la puerta Está bien, ya que vine acá, saludame De paso, quiero hablar con vos Sí, querés hablar, venís a pedirme... Eguita Claro, como siempre No, pensé que venías a pedirme perdón ¿Por qué, perdón? ¿De qué? Mirá, Raquel, yo me enteré que... Elegiste a Chapi como testigo de casamiento Y a mí... Me mató eso, ¿sabés? Sí, la elegí a la Chapi, dije Yo sé que nos llevamos como el culo a nosotros dos Porque, verdad, no nos llevamos bien, siempre discutimos Desde que viniste al desarrollo como que la cosa no... Pero eso no quita que a mí... Me hubiese gustado ser testigo Porque los hermanos en el fondo se quieren, ¿viste? Vos me estás queriendo decir que me querés un poquitito, Claudio Mirá, yo quiero cambiar esta relación que tenemos Con todo esto, el casamiento a mí como que me... Me movilizó, ¿sabés? Porque la familia para mí siempre fue importante Más allá de la casa que yo me haya mandado y... Yo camino por la calle y... No para pensar en mi sobrino Así, una pelota de fútbol, una remera, ¿viste? Como que... No sé si me entendés lo que te quiero decir, Raquel Déjate joder, en serio, voy a pensar esas cosas ¿Sí? En serio y... Te aprovecho para decirte que te quiero mucho también y que... Ay, boludo ¿Qué boludo? ¡Clario! ¡Qué boludo! Sí, boludo Bueno, sí, por el tema de la guita que... Que necesitamos mucha, poca, como... Eh, necesito... Guita, mucha No me preguntes, ¿para qué? Porque no te puedo decir, tengo un quilombo ¿Vos me podés dar algo ahora? No, ahora no, a mí mañana se me agredita un cheque de una clienta Yo... ¿Mañana? Ah, puta, mañana Bueno, a la mañana Yo mañana a la mañana te lo doy sin falta Quédate tranquila Lo que necesites yo... Yo te lo voy a dar, Raquel, de verdad Gracias 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 ¿Sí? Caridad Soy Ariela Mira, si quieres llama en otro momento porque Rolando no está No, pero no neces... No, 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 no quiero hablar con él Necesito hablar con vos ¿Conmigo? ¿Para qué? Prefiero que nos encontremos en algún lugar Quiero hablar personalmente Necesito hablarte de Rolando Mira, tú y yo no tenemos nada que hablar Y mucho menos de Rolando Lo que te pasa con él es asunto tuyo, ¿sabes? Eh, mira, Caridad No, no te quiero hablar de eso No tiene nada que ver Necesito decirte algunas cosas sobre Rolando Estás en peligro Vení a mi casa que te voy a estar esperando Ilusiones que iluminan mi camino Me acortan la distancia